Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, de quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo, la Casa del Pueblo, y de quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales o plataformas digitales. Este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que pongo a consideración hoy, yo con la voz, pero que lo suscribimos y lo presentamos el diputado Humberto Aldana Navarro y la diputada Elda María Xish Ewan y una servidora Mildred Concepción, considero que esta propuesta es fundamental para dar respuesta a muchas y muchas madres buscadoras que exigen el cumplimiento de la regulación en los centros de internamiento de las adicciones, llamados anexos, para evitar que en estos espacios se lleven a cabo prácticas ilegales que incluyan la desaparición de personas una vez que han sido internadas allá. En diversas reuniones de trabajo, que eso es fundamental y que seguramente es parte de las diferentes tareas que cada una de las diputadas y diputadas realizamos, no solamente proponer por ocurrencias, sino siempre las propuestas van sustentadas y de la mano de las necesidades del propio pueblo, de quienes nos dio el voto de confianza de hoy estar aquí y de usar su voto y de hablar a nombre de ellas. Y eso ha sido lo que ha generado una serie de reuniones de trabajo con algunas organizaciones de mujeres que buscan a sus hijos y a sus hijas desesperadamente. Es ahí donde identificamos que ha habido un incremento en las adicciones, lo que ha creado la necesidad de aumentar la oferta de servicios para el tratamiento de estas. Sin embargo, dicha oferta no siempre responde a una infraestructura digna, a los permisos requeridos para operarla, a un modelo de atención validado por las autoridades competentes, lo que genera un contexto que puede socavar y violentar la integridad de quienes acuden a dichos servicios. derechos. Así es como las familias que confían en estos espacios para la recuperación de la persona que padece la adicción. Es por eso que consideramos que es necesario considerar que el establecimiento de dichos centros de internamiento para la atención a las adicciones o anexos como comúnmente se conocen, deben ir de la mano del marco legal, en especial en materia de salud, para que brinden certeza sobre los programas, sobre las acciones, los cuidados que brinda la población en situación de adicción. Y ahí tuvimos las reuniones, además de con las diferentes representaciones de asociaciones de madres buscadoras, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Secretaría de Salud y con algunas representantes de la sociedad civil. Es importante sensibilizarnos ante estos datos. Conforme a los datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones de 2023, México atraviesa una transición epidemiológica en cuanto a la demanda de atención por uso de sustancias de abuso entre 2017 y 2022, el consumo de afetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico, creció 218 por ciento. En 2022, fueron las sustancias de mayor demanda de tratamiento, con un 46.2 por ciento, en los casos seguidos del alcohol, con un 24.6 por ciento, y marihuana o cannabis con un 13.3 por ciento. En dos terceras partes de los estados de la República se presentan patrones similares de demanda de atención por el tipo de sustancia. En el sur del país, el patrón predominante es el alcohol, el cannabis y la cocaína. En el noroccidente prevalecen las manifestaciones de alcohol y cannabis o marihuana en Baja California y Sonora, que destacan también los opioides. La encuesta en línea sobre el uso de cannabis y derivados 2023, aplicada a 13 mil 470 personas de 12 a 75 años, mostró que el 28.3 por ciento, es decir, 3 mil 769, la consumió alguna vez en la vida. De ellas, una de cada cinco dijo usarla en la actualidad y una de cada cuatro ha intentado dejarla. Conforme a lo citado por el Inegi en 2022, ocho de cada diez adolescentes en privación de la libertad o con medidas externas de sanción, informaron que alguna vez en su vida consumieron algún tipo de droga, de alcohol, de tabaco y marihuana y fueron las de mayor prevalencia. No se puede desconocer también el estrecho vínculo entre el consumo de sustancias y el abuso y la violencia. Solo basta ver el panorama de la violencia familiar que pone en los primeros lugares a nuestro estado. Y una relación de dicha violencia con el consumo del alcohol, tampoco se puede dejar de ver la violencia enmarcada en el tráfico de drogas que ha dejado innumerables víctimas. Es importante asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios. Se requieren establecer condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen las prestaciones de estos servicios. La citada norma es de obvia observancia obligatoria en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño e investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones. Esta norma exige los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial, como los denominados anexos. Deben contar con el aviso de funcionamiento respectivo. Así como el registro, como institución especializada en la CONADIC, Comisión Nacional contra las Adicciones. Deben contar con instalaciones específicas de acuerdo con la edad y sexo de las personas. Tener personal capacitado, así como el tratamiento médico y psicosocial, de acuerdo con los principios científicos, sociales y éticos aplicables. Notificar mensualmente al CISVEA mediante el llenado de cuestionarios sobre el consumo de drogas para cada usuario de nuevo ingreso registrado, siempre respetando el anonimato del usuario. El ingreso en forma voluntaria se presenta en el caso de los usuarios que requieren atención urgente o representan un peligro grave e inmediato. Para sí mismos o por los demás, requiere indicación de un médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambos por escrito. Todo internamiento involuntario deberá ser notificado por el responsable del establecimiento al Ministerio Público de la adscripción en un plazo no mayor de 24 horas. El ingreso obligatorio se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad legal competente, siempre y cuando el usuario amerite, de acuerdo con el examen médico, lo que sea practicado. Tratándose de un menor de 16 años, sólo se le ingresará cuando existan programas y espacios adecuados e independientes. De acuerdo con la edad y el sexo, de lo contrario, deberá ser referido a los establecimientos encargados de la atención a los menores. En ese sentido, es responsabilidad de un organismo federal, la COFEPRIS, otorgar la autorización y funcionamiento, toda vez que revisive el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento. Es por lo anterior que el diputado Humberto Aldana, la diputada Elda María Ashish y una servidora Mildred ponemos a consideración este exhorto como obvia y urgente resolución para exhortar a la Comisión Nacional de las Adicciones y a la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el ejercicio de sus facultades apliquen las funciones de autorización, de regulación, de control y vigilancia de los establecimientos para la atención de las adicciones en Quintana Roo, en la modalidad de residencial o internamiento conocidos como anexos, centros de internamiento o similares, con la finalidad de prevenir prácticas y regulares de atención de menos cabo la integridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas usuarias de dichos servicios. Porque debe ser de un gran dolor para las madres buscadoras recorrer lugares, instituciones, amistades y después de mucho tiempo, a veces por casualidad, encontrar que estuvo en un anexo y que estuvo incomunicado y que fue maltratado y que fue violentado y que creo que es importante la articulación y la vinculación que tenga quienes son responsables, que es la COFEPRIS y la CONADIC en ese sentido. Es por eso que con todos estos argumentos someto a consideración de ustedes este acuerdo como obvia y urgente resolución. Es cuanto. Muchísimas gracias.